Radio TV se escucha y se ve. En esta oportunidad, Juan Manuel, le contamos a quienes nos escuchan y nos están viendo que vamos a hablar de karate. Exactamente. Mirá qué lindo para cerrar el programa de la mejor manera posible. Y hoy nos acompaña Jorge Rueda, quien es instructor de karate en San Rafael. Y vamos a hablar un poquito de esta disciplina. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Así que bueno, acá estamos para lo que ustedes necesiten saber. Bien. ¿Cómo está la actividad de esta disciplina en nuestro departamento? Está muy bien. Este año hemos estado trabajando con los chicos mucho para lograr entrar a los nacionales de la federación. Hemos estado trabajando también para los torneos provinciales, que hemos hecho podio. Y el mes pasado estuvimos en Maipú, que fue un evento nacional. Y los chicos fueron traer podios, primero a tercer puesto. Igual unos quintos que fueron rondas muy largas para llegar a ese quinto. Fue durísimo. Así que les fue muy bien. Una experiencia muy linda. ¿Cuánto ha crecido el karate en San Rafael? ¿Se apuesta a esta disciplina? Y mira, desde que se ha tomado lo que es la parte federativa, el nivel es de alto rendimiento. Digamos, San Rafael va creciendo de a poco. Hay otros departamentos que ya llevan mucho tiempo compitiendo a nivel nacional. Y se ve el progreso que tienen. Hablamos de fácil seis años, ¿no? De esto. Y el nivel altísimo de los chicos. Por ejemplo, en este torneo conocimos a Rodrigo Tello, que es uno de los dos argentinos que participa o va a participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Karateca Olímpico, podemos llamarlo. Y es de Maipú. Perdón, en Buenos Aires se hace los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y bueno, él y un chico de Tucumán representan a Argentina. Así que, bueno, los chicos se sacaron la duda de lo que es estar en el Senar, lo que es un día normal para él de entrenamiento. Y bueno, lo que es el colegio, cómo lleva todos esos temas así, ¿no? Y el mes pasado... No, perdón, este mes, logramos llevar un primer puesto a una finalista a Mar del Plata. Una alumna compitió en los Juegos San Martinianos, que en instancias nacionales se llama Juegos Vita. Y él está conformando el equipo de las 10 categorías que se presentan de Mendoza. Va en su categoría menos de 52 kilos, entra él. Así que no va a representar a nivel provincia. Muy bien. Así que, bueno, estamos preparándola para que llegue lejos, que logre ganar o, bueno, traiga una linda experiencia de todo esto. ¿Dónde se encuentra el espacio físico donde ustedes practican? Nosotros nos encontramos en Cuaronel Suárez, 3 de febrero. La academia se encuentra ahí justo en la esquina. Nosotros nos encontramos todos los días, prácticamente. Damos clases de lunes a sábado. Las clases normales son de lunes a viernes, a partir de las 7. Arrancan niños de 4 y 5 años. Luego vienen de 6 y 7 niños hasta 13 y después adolescentes adultos. ¿Con cuántos alumnos cuentan, Jorge? Y alrededor de unos 30 alumnos. Bien, un buen número, te digo. Bastante, bastante. ¿De diferentes edades? De diferentes edades. Gente adulta, grande, superan los 50 años, también practican. ¿Y cuál es la mejor edad para iniciar en el karate? Y va, depende, si es una persona adulta, en cualquier momento. Los niños pueden arrancar de chiquititos, ¿no? Por ahí uno se les pasa y arrancan con 6 años, 7. Pero va mucho en la pasión que ellos le pongan, ¿no? Pero, ¿qué se recomienda con ustedes y la experiencia que vos tenés en este caso? Y en este caso, que empiecen de pequeño. Bien. Sí, sí, sí. Es algo muy lindo, les ayuda mucho en su formación. Claro. Yo paso a ser un pequeño tutor dentro de lo que es la familia, digamos, el papel amazo, los tutores principales. Y bueno, con el deporte los chicos van creciendo, ¿no? Y van poniéndose objetivos para poder superarlos. Claro. Que sea una clase normal, donde ellos aprendan una técnica, no les salga y estén semanas practicándola para superarlo. Eso les ayuda mucho en el futuro, ¿no? Para cuando estudian, no rendirse ante alguna adversidad con algún profesor ahí que puede ser una traba, ¿no? Pero bueno, la idea es que... O sea, estamos hablando de que psicológicamente ayuda. Sí, 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 muchísimo. Y físicamente... También, también. Los chicos, bueno, hay un profe de educación física, está a cargo de los entrenamientos. Sí. Más para los que compiten, ¿no? Porque un grupito, un equipo de competencia es el que sale. No es que se le obligue a todos los alumnos a competir, ¿no? Acá el alumno que le interesa la competencia entra en ese equipo, tiene un día adicional de entrenamiento, que son los días sábados, y bueno, representa el dojo y en este caso la provincia de Aixa, la Maixa Ferreira, la nena que va a los Juegos Evita 2018. Bien. Y chicos que ya estén preparados para representar, como vos venías contando recién con respecto a esta chica, y lo que se aproxima en este deporte como lo es el karate. ¿Qué es lo más cercano que tienen para competir? En 16, el fin de semana del 16, ahora es 14 al 16 de septiembre tenemos Córdoba, un nacional, en el cual, bueno, voy a salir de la provincia, son gastos muy elevados. Nosotros tenemos cinco nacionales en todo el año, en el cual participamos en el de Mendoza, que es el que nos queda más cerca, luego tenemos Mar del Plata, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, y los gastos de viajes son elevados. ¿Y cómo se sustentan estos gastos, Jorge? Tenemos la ayuda, bueno, de los papás, que todos los meses hacen empanadas, ventas de prelistas, cosas dulces, pero a veces no llegamos, ¿no? Entonces por ahí pedimos colaboraciones de alguien que quiera ayudar para poder viajar. Los chicos tienen un lindo camino por delante, ¿no? En este caso, poder llegar a hacer selección nacional, ellos tienen una vida de élite, por decir, ¿no? Logrando eso. Pero antes de eso hay que llegar y competir, estar dentro del circuito, ¿no? Porque no es fácil, hay muchos chicos que compiten, te estoy hablando de que cada nacional junta alrededor de 900 atletas, son muchísimos, ¿no? Y ahí, bueno, cada dollo, cada ciudad, cada provincia presenta los mejores ponentes que tienen. Entonces, cada experiencia es válida, ¿no? Así que, por eso te decía recién, llegar a hacer seis rondas de combate y quedar quinto es mucho, ¿no? Es muy importante. Es muy importante, ¿no? Igual los que quedan terceros, los que salen primero también. Y bueno, eso es el roce deportivo que hay, ¿no? Bien. Perfecto. ¿Cuántos chicos estarían viajando en septiembre? Y para septiembre tenemos preparados cinco chicos, ¿no? Estamos trabajando para que logren llegar, ¿no? Bueno, es nada fácil. Así que esperamos la colaboración de alguna empresa que quiera aportar. Y ayuda municipal del gobierno se... También, también, también. Deporte nos está ayudando. Ah, nos está ayudando, perfecto. Nos ayuda, pero bueno, es caro el viaje, así que necesitamos aporte de todo el mundo, prácticamente. Exactamente. Es viajar, volver, estar los tres días allá en el evento. Exactamente. La comida. La comida, la estadía. La estadía, sobre todo, ¿no? Que por ahí se encarece. Hay que pagar una inscripción y demás. Se paga una inscripción también. ¿Cuánto? Y los nacionales están saliendo 500 pesos, ¿no? Por categoría. Sí. Así que son... es un precio alto. Bien. Pero bueno, es lo que sale. Bien. No nos queda mucho tiempo, Jorge. Tenemos que despedirnos. Los chicos que estarán viajando en septiembre, ¿en qué categorías participarían? Son todos under 21. Tengo un mayor de 18 años. Son todos adolescentes. Categoría menos 52, más de 58, mujeres. Después otra chica en cata, que viene a ser la parte de formas, ¿no? Entra dentro de los juveniles, 15 años. Y después, bueno, varones de... un varón mayor de 18 y otro menor de 18. Perfecto. Repetinos dónde se encuentra el lugar para quien quiera sumarse y comenzar a practicarlo. Coronel Suárez y 3 de febrero. Perfecto. Se van a dar cuenta. Ven en los centros y se van a dar cuenta ahí de un ploter gigante con el logo de la escuela, que es un puño, así que... Menciona el nombre de la escuela. La academia se llama Dojo Sen. Bien. Y la escuela Goyukai Karate 2. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias por tu visita. Vamos a usted por el espacio. Bien. Van a estar siempre las puertas y los micrófonos abiertos de Dial Radio TV. Bien.